¡Ay! Ah, esto sí, lo que se va a entregar ahora en marzo, perdón. ¿Habla con cienitas? Sí, hable. ¿Esto está en Bosco? Sí, en Bosco está acá. Y... ¿Lo veías en Varela? Varela. Ya. Esos son los que se van a entregar en marzo. Sí, sí, sí. Ya, pero ¿cómo es esto? Este es el primer bloque que se va a entregar en marzo. Este es la fachada principal. Ya, se supone que donde está el esto amarillo es mitad de la casa, ¿no? Ya, ese es el segundo piso. El segundo piso está aquí nomás, encima de esto. Oye, así es la casa. El segundo piso está aquí nomás. Ya, el segundo piso está aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo no se está hablando ya? Una vez me damos la respuesta del vía a Treda. Es de donde inicio, ¿no? Sí, es de donde inicio, ¿no? Desde donde inicio se llama el bloque de los tortos. Esa está frente, casi frente al bloque número uno, que ya te hemos trajo. Este es el avance en que se encuentra el bloque número dos. Entonces, el bloque número dos es el de acá, ¿no? Claro, pero viene el tres y el cuatro, ¿no? ¿Cómo está? ¿Para qué se ve el otro? ¿Ya ves? Claro. El tres y el cuatro va allá. Este es solo, mi esponja. El dos y tres están acá. El segundo bloque, por acá, debe estar centralizado. ¿Dónde inicio? ¿Dónde inicio? Sí, está acá. Este es el segundo bloque. Este bloque está allá. ¿Cuál es nuestro? Este es nuestro. Ok. 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 Bueno, meLink. Ya va en falta, pues porque todavía en esto nos entregan en Agosto. Gracias.